Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y primer feliz jueves del 2015. Les saluda a Denistén con su informe del tráfico y transporte para New York Noticias. La mañana bastante tranquila, pero antes de hablar de nuestras calles, hablemos de las condiciones de nuestra área de transporte público. Comenzamos y le cuento que tenemos un poco de demora sentido norte en el tren 4 por problemas de señal, así que precaución si viajan por esta área a 9 y 48 de la mañana. Pasamos a ver cómo están nuestras calles. Comenzamos con un accidente, el cual tiene la ruta I-278 con un poco de demora. Eso en sentido oeste y tenemos dos carriles cerrados. Pasamos a ver cómo están las condiciones de los cruces de acá, de esta parte de la ciudad de Manhattan. FTR, USA Highway, muy tranquila. Al parecer las personas continúan descansando en sus hogares esta mañana después de las fiestas de anoche. Pasamos a ver cómo continúan las condiciones en el condado del Bronx. Y por esta parte de la ciudad, durante las horas de la mañana tuvimos un poco de demora a causa de accidentes y desconstrucción, pero a esta hora de la mañana no se reportan demoras, así que bastante buenas noticias para nuestros choferes del condado de los Yankees. Y pasamos a ver cómo están las condiciones del río Hudson. Y le cuento que un muy buen panorama. Tres minutos por el George Washington, tres por el Lincoln y ocho minutos por el Sunil Holland. Y le recordamos una vez más que las reglas de asolimiento alterno y parquímetros están suspendidas para el día de hoy. Esto es todo por ahora. Nos vemos esta tarde con más informes del tráfico y transporte. Y por ahora continuamos con más noticias.